hola mis amigos de lo mejor bienvenidos hoy te voy a enseñar cómo puedes hacer un baño de pies con agua sal un baño muy fácil de hacer el cual te va a ayudar a eliminar toda la energía negativa tanto de tu cuerpo de tu hogar y de tu negocio muy potente este este baño ya que además te trae la buena suerte en el negocio en tu casa en el dinero en todo lo que es abundancia y riqueza así que te recomiendo que lo hagamos para este ritual lo que vas a necesitar es los siguientes materiales vas a necesitar primeramente una tina o un recipiente donde puedan entrar tus pies como el que puedes ver ahí y también vas a necesitar agua agua tibia o caliente y vas a necesitar algo muy importante en este baño que es la sal puede ser sal marina pero puedes usar cualquier tipo de sal así que te recomiendo que hagas esto antes de seguir quiero pedirte que veas el vídeo que vas a encontrar aquí arriba aquí lo vas a encontrar se trata de el amuleto de canela que te recomiendo que lo veas es un un ritual muy muy bueno que te va a ayudar a la buena suerte en tu negocio y en tu hogar eliminando energías negativas y atrayendo la abundancia así que una vez que sabes eso comencemos lo que debes hacer primeramente en este baño necesitas primero hervir el agua o por lo menos calentarla hasta que esté en una temperada en templada aún tibia y después la colocamos en la tina vamos ahorita a calentar el agua listo como puedes ver ahorita ya tenemos el agua ya caliente y listas ya sólo para meter los pies pero falta poner el sal así que vamos a poner lo que es la cantidad un puño suficiente un puño cogemos y llenamos nuestro puño ahí listo ahí suficiente con eso esparcimos por el agua y ya con eso ya está ya una vez que esté hecho ya podemos colocar también debemos tener un poco de agua ahí para que ya te voy a explicar para qué sirve ahorita listo ahorita vamos a sumergir los pies para que veas lo que toca hacer y ahora procedemos a meter los pies y te voy a explicando lo que debes hacer ahí está y si el agua está tibia o calientita mejor entonces ahí sólo debes tener ahí tranquilamente los pies por un tiempo de 10 a 15 minutos suficiente con eso eso te va a ayudar ya a limpiar tu energía negativa a ver el agua que tenemos acá sirve que cuando acabemos de el tiempo de espera de haber tenido los pies sumergidos ahí cogemos y lavamos nuestros pies con esa agua muy importante por eso tener el agua ahí a un lado para utilizarla también otra cosa que debes saber que es muy importante es que mientras haces este baño y pies debes estar relajado sentado en una posición que puedes aguantar durante todo ese tiempo y si puedes cierra los ojos un rato piensa en cosas positivas por ejemplo que te va a ir bien en tu negocio que en tu casa se maneja bien las cosas no hay peleas ni discusiones imagina todo eso que se arreglan problemas todo eso mientras haces este baño y vas a ver que después del baño vas a notar un cambio bien importante también es agua es algo que debes saber que normalmente no se explica es no sé si has notado que la carga negativa o cuando te sientes pensar pesado o estresado siempre a veces aparece en un lado del cuerpo pues en el del lado derecho o en el izquierdo entonces ahí esa agua se utiliza porque si es que tu carga negativa está en el lado izquierdo sientes que tú te sientes pesado en ese lado te duele alguna parte de ese lado entonces ahí debes poner un poco más de agua caliente el agua debe estar caliente y si tu carga está más en el lado derecho debe ser el agua fría entonces ahí se le pone un poquito más de agua fría si el agua todavía está caliente entonces ahí vamos viendo que se va eliminando esa energía negativa esto es muy importante irlo haciendo como te digo además hay que saber algo muy muy efectivo que esto como te dije 10 minutos 15 minutos pero si ves que el agua al terminar de hacer este lavabo ves que el agua se vuelve de color un color diferente puede ser negra amarilla o comienza a salir burbujas o tienen un poco de espuma entonces ahí es porque has eliminado la energía negativa y además si es que ves que el agua se vuelve de un olor fétido o sale de onda también has eliminado la energía negativa entonces eso es muy muy beneficioso no debes asustarte porque eso está pasando y está eliminando esa energía que te está impidiendo te está bloqueando todo lo que tiene que ver dinero en tus negocios en tu casa entonces record te recomiendo que tranquilamente hagas estos la baños de pies con agua sal lo que sí también te recomiendo que esto lo puedes hacer todos los días no pero es recomendable dependiendo lo que existe el agua sale como te dije con esas características de un color diferente o sale un olor fétido entonces ahí es recomendable hacer todos los días si no puedes hacerlo si es que ves que el agua sale normal puedes hacerlo una o dos veces a la semana tranquilamente no habrá problema eso te ayuda a canalizar tu energía ya que normalmente uno viene atrayendo energía negativa del trabajo energía negativa de otros lugares y no se da cuenta entonces o la pesada desde el trabajo el estrés muchas veces pasa es también si trabajas así en lugares en trabajas con tu negocio o tu kiosco ahí la gente te da te bota mucha energía o envidia entonces con eso vas a poder eliminar así que yo gastar 10 minutos aquí y después de 10 minutos voy a enjuagar así que ya terminó y seguimos listo ya hemos terminado el tiempo ya transcurrido más o menos de 10 a 15 minutos de deje transcurrir y como puedes ver el agua se disolvió totalmente o sea que quiere decir que hemos canalizado bastante la energía el agua no se convirtió en un es un color porque como puedes ver yo tengo limpia la energía así que tranquilamente puedo estar haciendo una o dos veces a semana ahorita vamos a enjuagar como puedes ver esto también te va a ayudar muchísimo a la salud ya que si estás estresado ya que si estás ahorita mira como limpio nada más sólo se le enjuaga porque para limpiar la sal y así hacemos el otro pie acá como te dije esto sirve muchísimo para la salud porque si estás estresado cansado dolorido entonces con el agua te relajas tranquilamente y ayuda muchísimo a que estés bien y saludable eso es todo como puedes ver así de sencillo ya lo sé con los pies después así que espero que te haya gustado este vídeo recuerda que puedes compartir suscribirte a mi canal y nos vemos hasta la próxima en un nuevo ritual chao una vez que es terminado ya de secarte y todo recuerda que esta agua la debes botar por el inodoro la mandas por ahí y así el agua y listo con eso ya suficiente como puedes ver yo puse unas sales bien gruesas pero se disolvieron toda la sal así que eso quiere decir que canalizó bien mi energía tranquilamente y no hubo ningún problema ni olor ni color ni nada listo